Incluso lo que había mandado un mensaje inicio, ¿no? Para que el otro supiera que estaba tratando de contactarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque costaba creo que 10 céntimos, 15 céntimos, creo que 10 céntimos era por mensaje, ¿no? Pero comparado con una llamada que te podía costar 4 o 5 soles, dependiendo del tiempo, era mucho más eficiente. En cambio, WhatsApp, ¿no? Apenas, bueno, empezó, muchos de los smartphones empezaron a tener internet, WhatsApp lo revolucionó porque permitía mandar mensajes instantáneos, que es una tecnología de manera mucho más rápida y gratuita, ¿no? Podían mandar muchos más mensajes, muchos más largos que la limitación de caracteres que podía tener los SNS, ¿no? Eso es una disrupción. ¿Por qué? Porque va con todo control mental resistente y puede llegar a destruirlo, ¿no? En este caso, destruyó el mercado de SNS, ¿no? Yo creo que nadie utiliza SNS, solamente los que te mandan spam o alguna que otra publicidad. Pero para comunicarnos, ahorita todos utilizamos probablemente WhatsApp. También, miren, acá tenemos otro, ¿no? Creo que todos conocen este logo, ¿no? ¿Cuál es este logo? A ver quién ubica. ¿Quién ubica este logo? Imagino que lo conocen, ¿no? Se utilizamos probablemente al menos una vez a la semana para pedir comida. No solo comida, sino para pedir muchas cosas. Este es el logo de Rappi, ¿no? Pero antes de Rappi había otras tecnologías, pero utilicé esta por ser la más, este, o había otras marcas, ¿no? Hay otras marcas. En Estados Unidos está Uber Eats, DoorDash, Craft Pump. Este, bueno, en otros países está, bueno, acá tenemos pedido ya, ¿no? Y había muchas otras marcas que poco a poco han ido apareciendo y desapareciendo, ¿no? Pero la lógica es la posibilidad de poder asociar restaurantes con gente que quiere comer en ellos a través de un delivery, ¿no? Hay tres actores. Los restaurantes, nosotros, los consumidores y las personas que hacen el transporte, ¿no? La capacidad de estas aplicaciones de poder brindar esa facilidad de la parte de tu mano en vez de tener que estar yendo, simplemente ordenar, tener que ir al restaurante para ver el menú, a poder elegir menús de varios lugares a la vez y elegir lo que más te convenga, ya sea en precio, en calidad, ¿no? Otro detalle importante de este tipo de aplicaciones como Rappi es la reputación, ¿no? Como pueden ver, muchos restaurantes tienen su calificación, ¿no? Como este, ah, mira, este es el más querido, tiene cinco estrellas, el tiene cuatro, ¿no? Es un factor importante también a la hora de tomar una decisión más allá de la popularidad. Lo mismo con los motorizados, ¿no? Puedes calificarlo, puedes darles una propina, ¿no? Eso es lo que llaman en parte economía colaborativa y en parte también es un market trade, ¿no? Porque tienes a varios proveedores que te ofrecen sus servicios, ¿no? Y a Rappi es como un intermediario entre ellos. Ahí creo que José quiso levantar la mano de nuevo, no sé si es de la vez anterior. No, si es así, te doy la palabra. No sé si alguien... Ahí está. Listo. Y la última tecnología, a ver, ¿quién conoce la última tecnología? Esta es un poquito menos conocida, pero hace unos años ha sido un boom. Bitcoin, ¿no? Nadie, cuéntanos, ¿qué es Bitcoin? ¿Qué es lo que recuerdas o has escuchado las noticias o probablemente has invertido en Bitcoin? No lo sé, ¿no? Muchas personas en algún momento se subieron a esa ola. Pero, ¿quién sabe lo que es Bitcoin? Una moneda virtual. Más que una moneda virtual es una criptomoneda. ¿Por qué? Porque se basa en una tecnología que se llama blockchain, ¿no? Que es mucho más segura que la tecnología actual porque no depende de nadie. Es una red distribuida. Por ejemplo, no sé, tenemos redes de los bancos, de distintas instituciones financieras que son propias de ese banco, ¿no? Propias de esa institución. En cambio, blockchain es una tecnología distribuida, es decir, todos, varios lugares como que, es como una, ¿cómo decirlo, no? Pedacitos de la información están encriptados en distintos lugares, ¿no? Y es prácticamente imposible poder desencriptar esto, ¿no? Esto es muy importante porque le da un nivel de seguridad muy grande a esta moneda, ¿no? Y, digamos, es prácticamente imposible que te arroben, por así decirlo. Entonces, bueno, al ser una moneda, al tener cierto valor, ¿no? Al tener cierto respaldo, en este caso, por esta tecnología, empezó a subir su valor y la gente empezó a comprar en Bitcoin, ¿no? Y pasaron unas olas increíbles hace unos años y, bueno, ahí se cayó. Pero hay gente que ganó mucho dinero invirtiendo en Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque esa moneda empezó a mejorar su valor. Y esto, claro, cambió bastante, ¿no? O sea, tener una nueva moneda que le haga el pare al dólar o el euro y compita de igual a igual, ¿no? Es algo disruptivo, es algo que cambia en el mercado porque son monedas que existen hace miles de años. Bueno, no miles, no hace cientos de años. Si se dan cuenta, estos son todos, digamos, modelos de negocio disruptivos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen un gran cambio en el mercado. Lo pueden hacer llegar a colapsar o hacer cambiar profundamente. iTunes cambió el mundo de la música totalmente. Después Spotify, peor aún, ¿no? WhatsApp también destruyó el mercado de los SMS. Rappi destruyó el mercado tradicional de venta de restaurantes. Y Bitcoin modificó bastante el mercado de lo que es de divisas, ¿no? Otros ejemplos, también Netflix, ¿no? Que habíamos hablado en la clase pasada. Netflix también destruyó el mercado de suscripción, perdón, el mercado de venta o alquiler de película, ¿no? También Airbnb también cambió totalmente el mundo del hospedaje, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y por eso, acá vamos a ver el concepto, ¿no? ¿Qué es un modelo de negocio disruptivo? Bueno, son aquellos modelos que han roto bruscamente las viejas formas de hacer negocio, ¿no? Compra y venta, de repente reserva por largas temporadas, reserva por un hotel, ¿no? Las monedas de siempre, impactando visiblemente a la sociedad y cambiando todos los sistemas existentes, ¿no? Toda aquel cosa que haga un daño o una modificación periante en un mercado es un negocio disruptivo. Y, bueno, se originan principalmente también gracias a tecnologías disruptivas, ¿no? ¿Y qué es una tecnología disruptiva? Es una tecnología que también, como dice su nombre, genera un antes y un después. Es como un cambio de paradigma. Y acá tengo varios ejemplos, ¿no? De hecho, han escuchado de muchos de estos. Por ejemplo, el que estoy mostrando acá a la izquierda es la tecnología de Cloud Computing, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es la computación en la nube? ¿De qué es lo que trata? ¿Quién tiene una idea de qué trata la computación en la nube? O Cloud Computing, como también le llaman. Bueno, lo bueno es que acá puedo explicarlo con un poquito más de detalle, porque he trabajado en tecnologías cloud en algún momento como líder de proyectos de ese tipo de tecnología. Y vamos a ponerlo así. Y antes, hace unos años, hace unos 7, 8 años probablemente, si uno quería tener una empresa y guardar su información, tenía que comprar sus propios servidores, ¿no? Si empezabas a crecer, tenía que comprar más servidores y tener tu propio data center, ¿no? Incluso, bueno, hay algunos bancos que todavía tienen sus tecnologías propias, ¿no? Lo que llaman on-premise, ¿no? En sus distintos data centers, ¿no? Por ejemplo, ponemos un ejemplo, el Banco de Crédito del Perú tiene la gran parte de su centro de datos, donde están todos sus servidores, o una parte, porque ya mucho lo ha virtualizado a la nube, pero tienen chorrillos, ¿no? En la sede de chorrillos. No sé exactamente la avenida, pero es una avenida conocida. Y ustedes van a ver como una sede, etc. Ahí está el aire de sistemas, la gran parte del aire de sistemas, pero ahí también está el data center, ¿no? Y tiene condiciones especiales, ¿no? Tiene aire acondicionado, todo para que esos servidores estén bien manipulados, con buena temperatura, protección ante desastres y todo. ¿Qué es la tecnología cloud, no? Como dice su nombre, es la posibilidad de que tú puedas alfilar un servidor virtual, ¿no? Virtual significa que tú no lo vas a tener físicamente, sino le vas a pedir a un proveedor. Probablemente Amazon Web Service, Google Cloud Computing, Microsoft Azure, ¿no? Esos son los tres principales competidores del mercado. Hay otros, pero esos son los tres grandes, ¿no? Para que tú le pides, oye, yo quiero que me vendas un espacio de servidor con este sistema operativo, con esta base de datos, ¿no? Y a través de la web tú lo puedes configurar. Y lo que hacen ellos es, probablemente tienen servidores gigantescos en algún lugar del mundo, en varios lugares del mundo, donde te dan ese servicio, ¿no? Te dan un poquito de su capacidad, de un poquito de su RAM, un poquito de su disco duro, para que tú puedas utilizar ese espacio para lo que tú quieres. Esto es disruptivo porque abarató bastante los costos, ¿no? En vez de estar pagando, no sé, pues, 5,000, 6,000 dólares en un servidor grande, puedes pagar, no sé, pues, máximo 20 dólares mensuales por usar, por usar, ojo, o sea, bajo demanda, que es uno de los modelos que vamos a ver, por usar un mes entero. Ah, pero quiero usarlo solo 5 días. Ah, una parte menor. O de repente unos 10 minutos porque quería activar una página web. También. Muchas empresas hacen eso, ¿no? De repente, uy, ya. Vamos a poner el ejemplo de las... de las tiendas por departamento. Imagínense, ¿no? Siempre sabemos que 1,000 usuarios diarios entran a la página web, ¿no? A nuestra página, a nuestro e-commerce, te deshagas para la vela, pero imagínate que en Black Friday, ¿no? Hay todo un montón de ofertas, entonces ya no entran 1,000 al día, sino entran 100,000 al día. ¿No? ¿Te imaginas hace mucho tiempo, uy, tener que comprar un servidor solamente para esos 3, 4 días que dura Black Friday? No. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscamos nuestros proveedores, probablemente a Amazon Web Service, le dicen, oye, necesito más capacidad. ¿Te puedo comprar esta capacidad por esos 3 días? Sí, claro. Te va a costar, no sé, pues, 20 centavos el segundo, por ejemplo. Ya. Y esto lo compran. Y ya con eso, durante el tiempo que les necesite, van a tener más capacidad de recursos. Eso es una disrupción, ¿no? Un ahorro considerable de costos, sobre todo para las grandes empresas. ¿No? Eso es lo que es la tecnología Cloud Computing. Vamos ahora a la de abajito. ¿Qué tecnología creen que es esto? Esa cosita chiquita que está en la mano, que está en el dedo de la persona. También es una tecnología disruptiva. Es lo que llaman la nanotecnología, ¿no? La capacidad de tener microchips del tamaño nano. Nano significa nivel microscópico. ¿No? Eso es bastante útil porque hace que disminuyan los tamaños y, por lo tanto, los costos de generar procesadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También de generar materiales microscópicos que puedan servir, por ejemplo, para hacer mejores operaciones. Algunas operaciones que son ya un poco más específicas. Meterte dentro del cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Ahí tiene un montón. También en la parte de armas puedes hacer moscas, moscas drones, ¿no? Que son chiquititas, ¿no? Pero sirven como espía. ¿Por qué? Porque ya existe la nanotecnología que te permite implementar estas cosas a un tamaño chiquitito con las mismas capacidades de una computadora normal. Vamos acá a la siguiente. Este es un concepto mucho más conocido. ¿Quién conoce lo que es Big Data? ¿Quién recuerda el concepto de Big Data? Habíamos hablado en la primera clase de Data Analytics, ¿no? Y ahí en algún momento mencioné Big Data. Pero a ver, ¿quién se acuerda lo que era este concepto? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie ha escuchado de Big Data? Estuvo de moda hace unos 3, 4 años, ¿no? Sobre todo con el auge de lo que son los científicos de datos o los data engineers, data scientists, ¿no? Los proyectos de Data Analytics están bastante bien valorados en el mercado, ¿no? Pero para ello se requiere tener una estructura de lo que es Big Data. ¿Qué es Big Data? Es la capacidad que tienen las empresas de poder gestionar grandes, gigantescas cantidades de información y de todo tipo. ¿No? Tal vez hace algunos años tú tenías tu información estructurada. Por ejemplo, información de ventas, información, no sé, pues, de las transacciones, de las ventas, de las compras, de almacén. No, eso es información que está estructurada. Pero a medida que fueron abaratándose los costos, ¿no? Y ahí viene la ventaja del cloud computing, ¿no? Podrías tener más acceso a guardar más cosas. Y no solamente transacciones, sino también, por ejemplo, las llamadas telefónicas, que es información no estructurada, porque no tienen estructura de filas y columnas. De repente, este, la información de la página web, ¿no? Que es también información no es serie estructurada, audios, videos, un montón de información. Todo eso se debe recopilar en lo que llaman un data layer, ¿no? Un labo de datos, ¿no? Pero esa capacidad que tenemos ahora de almacenar un montón de información, gigas, teras, mucha información, y de todo tipo, no solamente estructurada, sino también no estructurada, como lo llaman, es el big data. Otra tecnología que vemos acá es la realidad aumentada, ¿no? También la capacidad de a nivel virtual poder poner en un espacio algunas cosas, ¿no? Creo que el ejemplo más claro y que, de hecho, todos hemos jugado hace algunos años es Pokémon GO, ¿no? ¿Quién ha utilizado Pokémon GO? ¿No? En algún momento todos estaban ahí caminando por el parque, buscando su Pokémon. Ya, eso es realidad virtual aumentada. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, puedes ver en la pantalla algo virtual en base a su ubicación geográfica, ¿no? También puedes, digamos, acá como se ve, bueno, se ve un poquito chico, ¿no? En los, en las personas, ¿no? Están utilizando los lentes donde pueden ver dónde están otros componentes o simular dónde estarían otros componentes dependiendo de su distancia. Otra tecnología también es el Internet de las Cosas o Internet of Things, IoT, ¿no? Que es la capacidad de que los electrodomésticos, los distintos dispositivos también tengan tecnología y se puedan conectar a Internet para interactuar entre ellos, ¿no? Tenemos los Smart TV, ¿no? Ahora están las lavadoras, los, las refrigeradoras, tienen acceso a Internet y pueden interactuar con otras, con otros dispositivos, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? Ahora creo que todo tiene Wi-Fi, todo dispositivo tiene Wi-Fi y todos tienen una pequeña configuración, alguna pequeña, algún pequeño sistema operativo para que pueda interactuar. ¿No? Eso es también algo disruptivo, ¿no? La capacidad que puedas tener toda tu casa conectada. Más abajito tenemos lo que es la impresión 3D, que también en el mundo de la construcción o en el arte incluso ha disminuido bastante los costos porque te permite producir de manera bastante exacta formas geométricas, ¿no? Formas físicas, ¿no? Con el material que tú quieras, ¿no? Que algunos materiales son bastante resistentes, ¿no? En vez de poder, por ejemplo, esto ha ayudado bastante a la hora de hacer yesos, ¿no? De repente un yeso antes era algo un poquito más incómodo para la persona, ahora es mucho más fácil con un material mucho más resistente, es mucho más fácil de lavar, ¿no? Alguna vez me han enyesado y es horrible cuando te pica algo y no puedes bajarte. Ya, con esto puedes hacer algún tipo de, ¿cómo se dice? Un tipo de férula, ¿no? Que te permita de tipo hueca, pero que cumple con la misión de evitar que te muevan, ¿no? Ese es un ejemplo. También he visto casos que con impresiones 3D pueden hacer prótesis, ¿no? También adaptadas especialmente al, bueno, a la mano, bueno, al miembro, la extremidad de la persona, ¿no? De manera mucho más rápida, mucho más barata, ¿no? Eso es una disrupción también. Bueno, acá tenemos blockchain también, que habíamos hablado hace un rato. Esta es la tecnología con la que se basa el bitcoin, ¿no? Que no solo se usa bitcoin, sino para también muchas cosas certificadas de seguridad, porque es bastante segura. Tan seguro que hasta ahora no se le ha encontrado una forma de hackearla o de descifrarla, ¿no? ¿Por qué? Porque son varios, como que varios nodos descentralizados. En vez de estar todo concentrado, uno solo está en varios nodos descentralizados. Y finalmente, tenemos la última tecnología disruptiva, ¿no? En la que está en moda, la inteligencia artificial. Aquí, bueno, todos ahorita conocemos inteligencia artificial por Chaki Pití, ¿no? Pero Chaki Pití es un tipo de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial de por sí es la capacidad que tenemos a través de la tecnología de replicar el comportamiento lo más parecido al ser humano, ¿no? Por eso se llama inteligencia artificial. Existe desde los años 70, ¿no? Y muchas empresas ya lo han estado aplicando desde siempre, ¿no? Con lo que son modelos estadísticos, modelos predictivos, ¿no? Que te permiten, en base al comportamiento de ciertas variables, a través de redes globales o cualquier otro algoritmo, poder predecir cómo se comportará en el futuro, ¿no? Es una predicción con una probabilidad. Ahora, lo nuevo, en realidad, es que la capacidad de que tú le puedas enviar a un, bueno, en este caso un Chiquiti, ¿no? Un texto y te pueda responder, ¿no? Cualquier sea el tipo de texto, le puedes enviar imágenes y ya tiene la capacidad incluso de responder, de generar contenido. No responder simplemente algo en base a un input y un output, sino un contenido general, incluso generar una conversación, ¿no? Es una disrupción que ahora ha explotado justo por esto, ¿no? Y las posibilidades, si ahora las conocemos nosotros, son bastantes, ¿no? Hay nuevos modelos de negocio, ha impactado en muchas profesiones, ¿no? Ahora hay profesiones que están sufriendo un poquito más, lo que son los copywriters, ¿no? Los que generan contenido, los que hacen fotografías, ¿no? Con inteligencia artificial, ahora, bueno, puedes producir fotos, ¿no? Muchas profesiones también se están creando, las que son más operativas, las podría reemplazar la inteligencia artificial, así que es importante aprender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? No es que nos van a quitar el trabajo, ¿no? La tecnología en sí no nos va a quitar el trabajo. Lo que nos va a quitar el trabajo es otra persona que sepa utilizar esa tecnología, ¿sí? Para que se lo dejen, queden así bien en la cabeza. Hasta acá, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han identificado alguna otra tecnología disruptiva? Profesor, ¿qué carreras técnicas universitarias se pueden estudiar sobre Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, Cloud, IoT, Realidad Aumentar y 3D? En realidad, no sé, en realidad hay varios, este, ahora recién están saliendo este tipo de carreras. Yo sé que ya están saliendo las primeras carreras de pregrado relacionadas a Data Analytics e Inteligencia Artificial. Y antes creo que en ESANA salió una. Ya hay maestrías en Inteligencia Artificial y Big Data, ¿no? También que pueden revisar. Respecto a Cloud Computing, mi recomendación es que estudien una de las tecnologías. Yo conozco de AWS un conjunto de certificaciones. Aunque también he visto cursos de posgrado especializados en Cloud que pueden tomar, ¿no? Se enseñan los conceptos básicos y también se enseñan un poco a utilizar esta tecnología. Respecto a Big Data, uf, hay un montón de cursos en el mercado, tanto técnico como carreras profesionales que pueden revisar, solo es cuestión de poner. Hay un curso muy bueno de Google en Coursera. Coursera es como una plataforma de cursos que brindan las universidades e instituciones. En este caso, Google tiene una carrera de lo que es Data Analytics, ¿no? Donde obviamente enseñan estos conceptos de Big Data. Blockchain también. También es cuestión de que buscan en Internet. Y ya están saliendo algunas primeras, este, primeros diplomados, primeras especializaciones en eso. Es cuestión de buscar. No, no sé si alguien tiene otra pregunta, otra consulta. ¿Qué es lo que se llama? Listo, entonces vamos a continuar, ¿no? Hay más tecnologías disruptivas, es cuestión de buscar, ¿no? Hay otro que se llama Smart City, ¿no? La capacidad de poder, es como una versión mejorada en Internet, en las cosas, pero la capacidad de que todos los componentes de la ciudad puedan interconectarse entre sí. ¿No? ¿Qué más? A ver, vamos a continuar. Y acá hay unos, unos 3, 4, 5, 6, 9 modelos de negocios disruptivos, ¿no? Está en inglés, pero ahí más abajo voy a ver con ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el modelo freemium, ¿no? La mayoría de veces el modelo tradicional era simplemente compro y vendo, ¿no? Compro un precio, lo vendo, perdón. Sí, compro un precio, lo vendo a otro precio y gano por eso, ¿no? Y nosotros compramos, no sé, siempre hemos comprado polos, comida, desastres, estilo. En el modelo freemium es la posibilidad de que tú puedas adquirir un servicio de manera gratuita, ¿no? Pero si quieres tener dentro de ese servicio funcionalidades más premium, ah, bueno, puedes pagar, ¿no? Ejemplo clarísimo, Spotify, ¿no? Ya, claro, tú puedes escuchar tu música, pero con publicidad, ¿no? Si quieres tener tu música completa sin publicidad y en el orden que tú quieras, porque la versión gratis de Spotify no te permite elegir así nomás tan fácilmente, creo que te pone un orden así específico, ahí sí tienes que pagar, no recuerdo cuánto cuesta. Ese es un ejemplo del modelo freemium. Muchas otras aplicaciones también, YouTube, son parecidos, ¿no? Si quieres eliminar la publicidad, tienes que pagar, ahí está el YouTube premium. ¿Qué más hay? Vamos a ver acá. Bueno, hay muchos modelos, ¿no? Es cuestión de que piensen en cualquier aplicación que ustedes manejen. Por ejemplo, bueno, yo utilizo una aplicación de desarrollo no code que se llama Adalo. Adalo es una aplicación que te permite crear aplicaciones sin utilizar código, literal, ¿no? Y la versión gratuita te permite hacer aplicaciones sencillas, pero si quieres hacer aplicaciones un poquito más complejas, con ciertas funcionalidades extra, te cuesta un poco más, ¿no? Por ejemplo. También tenemos el modelo de suscripción, ¿no? Que le permite a las personas tener acceso ilimitado a un servicio, pero pagando una mensualidad, ¿no? O una anualidad. El caso más conocido, yo creo que es Netflix, ¿no? Que pasó de ofrecer venta de, o mejor dicho, alquiler por unidad de videos, a ofrecer videos ilimitados, ¿no? Pagando una suscripción mensual, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este modelo de suscripción? ¿No? Es que, bueno, te permite tener ingresos recurrentes, como mencionaba la clase pasada. ¿No? De repente tú sabes que, por ejemplo, cuando tú vendes polos, tú sabes que va a haber épocas que vas a tener bastante demanda, ¿no? En Navidad, verano, inicio de temporada, pero hay épocas en las que no vas a tener mucho. Mejor un ejemplo más claro, helados, ¿no? Los helados. Esa capacidad de, en el caso de los helados, en verano probablemente tengas más demanda, pero en invierno casi nada, ¿no? Esa inestabilidad de los ingresos no es bueno en las empresas, ¿no? Porque no les permite estar seguros en sí. En cambio, si hubiera un modelo de suscripción de helados, entonces la gente pagaría un poco menos, probablemente, pero de manera mensual. Hay momentos en que no usarían esa suscripción porque tienen frío, no van a querer comer helados, pero están pagando, igual es un ingreso recurrente para las personas, ¿no? Ah, pero cuando hace calor, entonces lo uso lo más que pueda, ¿no? También. Ese es un modelo de suscripción. También tenemos otro, en realidad, el modelo gratis, ¿no? Ese modelo que te permite, en teoría, gratis para ti, ¿no? Lo que llaman Google, Facebook, ¿no? En teoría tú puedes usar Google gratis, Facebook gratis, ¿no? Pero lo que pasa es que tú no lo pagas, lo paga otra persona, en este caso los anunciantes, ¿no? Por eso recibimos publicidad, ¿no? Pero se llama un modelo gratis porque de cara a nosotros, aparentemente es gratis. También tenemos el modelo Marketplace, ¿no? La capacidad de que haya un servicio que permita unir a compradores y vendedores de distintos tipos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. También el acceso a lo que es economía compartida, ¿no? El ejemplo clarísimo es Uber, ¿no? La capacidad de que tú puedas alquilar por cierto tiempo una propiedad o un recurso humano, ¿no? Y pagar por él sin tener que tenerlo siempre es genial. Ahí tenemos el modelo de experiencia de usuario premium. Eso que se basa más allá del producto en sí, el servicio al cliente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Apple, de Tesla, lo vamos a ver en un ratito. El modelo pirámide, pero puede que se confunda con el modelo piramidal que son estafas, ¿no? En realidad el modelo de marketing y afiliados, ¿no? Es lo que tiene que ver. El programa de referidos, ¿no? La capacidad de que puedas utilizar a tus propios clientes para que publiciten tu marca y les pagas una comisión, pero te dan acceso a más mercado, lo que puedas decir. También tenemos lo que es el ecosistema digital, ¿no? La capacidad de recopilar una versión avanzada de lo que es el marketplace, ¿no? En realidad sería básicamente AliExpress, AliBaba, ¿no? Que son Amazon, que son grandes conglomerados, ¿no? Para tener acceso a un montón de servicios. Y el modelo on demand, ¿no? Que es, yo quiero por este pedacito de tiempo, este recurso. Y pago por eso. Por segundos incluso. ¿No? Lo que llama, bueno, el modelo más conocido es Cloud Computing, Amazon Web Service, ¿no? Y ahora vamos a ver full ejemplos. Vamos a ver full ejemplos. Hasta acá, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Vamos a empezar con algunos ejemplos. Acá tenemos freemium, ¿no? Como le decía. Al principio es gratis, pero si quieres cosas más estandarizadas, entonces, perdón, me lo he dicho, cosas más especializadas, más expertas, más premium, entonces pagas. ¿No? Pues la ventaja te permite probar. Te permite, a ti como usuario te permite probar esta tecnología. Y si te gusta y ves que le puedes sacar más jugo, ahí lo siempre vas a hacer premium, ¿no? A ver, vamos a identificar algunos logos. Este ya lo conocen, Spotify. Spotify, ¿quién identifica este logo? ¿Quién sabe de qué es esta empresa? ¿Alguien ha utilizado tal vez para su negocio esta empresa? Este servicio, este producto. ¿Quién identifica? En este caso, esta plataforma se llama MailChimp. Es una plataforma que te permite enviar correos, ¿no? Enviar correos, básicamente, ¿no? De manera, justo ya lo está comentando, ¿no? Slack, Spotify, Canva, MailChimp. Y te falta uno. ¿Cuál es? A ver, el otro es Evernote, ¿no? Ok, ahora lo vamos a ver. ¿No? MailChimp te permite enviar correos de manera masiva. ¿Sí? Le puedes poner un formatito bonito, ¿no? Estandarizar para que le llegue con el propio nombre la persona, ¿no? Tienes tu base de datos de suscriptores y a ellos les puedes enviar para que diga hola Jaime, hola Andrea, hola Hillary, ¿no? Entre otras cosas. Le puedes poner formato HTML para que sea más bonito. Puedes programar envíos, entre otras cosas. La versión gratuita te permite tener hasta creo que 100 suscriptores y puedes mandar correos estándar, ¿no? Hasta determinada cantidad de veces. Pero si quieres enviar más correos o de repente que quiten el logo de MailChimp, ahí tienes que pagar un plan, ¿no? Que varía dependiendo de la cantidad de suscriptores que tengas. También tenemos Canva. ¿Quién sabe lo que hace Canva? De hecho, esta presentación fue hecha en Canva. Pero, ¿para qué creen que sirve Canva? ¿Quién ha utilizado Canva alguna vez en su vida? A ver, no creo que nadie ha utilizado Canva. Para hacer presentaciones, dice Hillary, yo, dice Ivette. Ivette, ¿en qué situación he utilizado Canva? A ver, yo le espere su respuesta. Mientras tanto, bueno. Para realizar proyectos, infografías. José dice, yo utilicé presentaciones de trabajo para luego de negocio, volantes. Aquí dice yo, sí. Todos hemos utilizado Canva alguna vez. Te hace mucho más fácil el diseño. El hacer el diseño. Pasó de tener que utilizar un Photoshop. Bueno, no recuerdo. Bueno, a dos Photoshop, ¿no? Corel Draw. Esas herramientas que todavía siguen usándose, pero eran bastante especializadas, ¿no? Los diseñadores, sobre todo, los utilizaban, ¿no? Canva permitió poder generar presentaciones, videos, volantes, afiches, ¿no? Posts de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de todo. De manera mucho más fácil, ¿no? La idea es que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda tener la capacidad de diseñar. Eso es lo que ha logrado Canva. Y de hecho, eso también es una disrupción, ¿no? La capacidad de poder brindarle a un mercado mucho más amplio la capacidad de crear contenido. Contenido visual. Canva tiene su versión gratuita, ¿no? Y la versión que te permite una cantidad limitada de imágenes, algunas funcionalidades. La versión Pro te permite tener acceso a muchas imágenes, a generar más imágenes ahora con inteligencia artificial. O tú le puedes decir, quiero un gato fumando en el baño y te va a parecer un gato así. ¿No? De ese tipo. ¿Veis qué más? Tenemos Slack, ¿no? ¿Quién ha utilizado Slack? ¿Para qué sirve Slack? A ver, muchachos. Igualito. Slack es como... Bueno, es el reemplazo del WhatsApp, pero para nivel corporativo. Porque tiene algunas funcionalidades mucho más chéveres. De hecho, yo lo utilizo en mi trabajo y Slack permite hacer grupos específicos por un tema. Por ejemplo, yo trabajo en consultoría, en proyectos de desarrollo low-code. Y tengo varios clientes. Nos tenemos varios clientes. Entonces, esos clientes lo que hacen es... Por ejemplo, yo quiero hablar del proyecto AIA. Nos juntamos con el cliente y con las personas del equipo para hacer ese proyecto en este proyecto. En esta cadena, por así decirlo, ¿no? En estos hilos de conversación. También puedes apuntar con imágenes, documentos. Parecido a WhatsApp, pero no es tan desordenado. Poder chambear por WhatsApp es bien complicado, la verdad. No lo recomiendo. Slack uso para Canvas, regando documentos flexibles y completos, ¿no? ¿Qué más? Slack también te permite compartir código. Te permite integrarte otras herramientas, que es algo que WhatsApp no tiene. Por ejemplo, si tú tienes, lo puedes integrar a Slack, a Google Calendar, ¿no? Y cada vez que tengas en 10 minutos un arreo, en vez de que estés mirando tu calendar, en Slack te aparece una notificación. No te olvides que tienes que enviar esto. O de repente, si tienes un CRM, un Salesforce, un HubSpot, y de repente te llegó un nuevo link, un nuevo registro, un nuevo cliente, Slack te lo comunica. Te mando un mensaje, oye, te ha llegado este nuevo cliente, ¿no? La capacidad de automatizar con Slack es mucho mayor que utilizando WhatsApp solamente. Y tenemos también Evernote. Evernote es literal un aplicativo para hacer notas. Pero no solamente textos, dibujitos, también un montón de funcionalidades, ¿no? Texto más rico, ¿no? Puedes ser listas, puedes hacer varias notas, un cuaderno con notas de distintas categorías, ¿no? Y si de repente quieres, creo que tiene un límite de 20. Pero si de repente quieres más, ahí sí paga la versión Premium, que ya es más ilimitado, tiene más funcionalidades, ¿no? Así funciona el modelo Premium. Probablemente muchas de las aplicaciones que ustedes utilicen, si son gratuitas, probablemente tengan una versión paga. Les invito a que ustedes busquen, ¿no? De repente, qué aplicaciones usan, ¿no? Netflix, en Netflix es totalmente de suscripción, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿cuál puede ser? Bueno, ahí vamos bien. Pero sí hay versiones Premium. Bueno, LinkedIn también es Premium, ¿no? Porque tiene una versión Premium que te permite ver quién te ha visto. Y ahí tenemos suscripción. Ya mencioné algunos ejemplos, pero vamos a ver otros, ¿no? Netflix, ¿no? Es una suscripción para ver películas de forma ilimitada. ¿Quién conoce esta de acá? Nespresso. Esta es un poquito más caleta. ¿Quién ha escuchado Nespresso? Nespresso. Suena a café. Sí, efectivamente. Es literal una suscripción de café fino. Donde te envían cápsulas. Primero te compras como que un aparato que te permite generar ese café. ¿No? Como tomo café. Bueno, pero igual es bueno conocer de otro pueblo de negocio, ¿no? Igual. Siempre es bueno saber que existen suscripciones. Hay suscripciones de muchas cosas. Hay visto suscripciones locas. Hay visto suscripciones de pastillas, suscripciones de ropa interior, suscripciones de, ¿cómo se llama también? De material para hombres para que te puedas, este, afeitar, entre otras cosas, ¿sabes? Son las presiones de que busquen en internet suscripciones raras, ¿no? Y van a encontrar de todo. Sobre todo en Estados Unidos, que hay un mercado para cualquier cosa. En este caso, en Nespresso es literal una suscripción de café. Te envían cada cierto tiempo una cantidad de cápsulas para que tú puedas hacer tu propio café. Cápsulas de café de distintas nacionalidades, de distintos lados y de, en teoría, de una calidad muy buena. ¿No? Esa es una suscripción. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener clientes que están pagando mensual. Usen o no esas cápsulas, ¿no? Que es lo más importante. Tú ya cumpliste con enviarle, pero siempre vas a recibir tus ingresos. Tenemos también Amazon Prime, ¿no? Todos alguna vez probablemente hemos utilizado Amazon para comprar algo ahora que ya llegó a Perú. Pero ¿alguien sabe qué es lo que hace Amazon Prime? ¿No? ¿Quién recuerda? ¿Aquí alguna vez he escuchado Amazon Prime? No Prime Video, ¿no? Sino Prime. Amazon Prime por sí solo. En este caso, Amazon Prime, la principal ventaja que tiene, primero, es que es, bueno, es una suscripción mensual, ¿no? Que creo que cuesta 15 dólares, no recuerdo bien. Claro, Amazon Prime, efectivamente, hay un Amazon Prime que es Prime Video, ¿no? Que es, claro, es la competencia en el texto, ¿no? Pero antes de eso, antes de eso existía Amazon Prime, ¿no? Que te permitían envíos ilimitados de manera gratuita, ¿no? ¿Qué significa eso? Antes tú siempre pagabas un envío, ¿no? De 20 dólares, 15 dólares, dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de producto. En cambio, si tienes Amazon Prime, puede que pagues 20 dólares mensuales, pero te permite, el costo de envío lo asumen ellos. Tú no pagas nada por el envío, solo por el producto, ¿no? Pero obviamente tienes que pagar mensual esto, ¿no? ¿Qué incentiva? En realidad, primero, ingresos recurrentes para la compañía. Segundo, este, hay muchas personas que no le van a sacar provecho, ¿no? Porque no todos compramos a cada rato. ¿No? Eso es la principal, ¿no? Y tercero, bueno, nos permite aprovechar a nosotros, ¿no? Sacarle provecho a esto. Pero, vamos a comprar más, ¿no? Que es lo que finalmente quiere Amazon, que compres cada vez más en la plataforma. Porque siempre estés comprando y comprando con ese afán de, uy, mira, ya no tengo envío gratis. Es una súper oferta en cualquier emprendimiento que tenga. Este, le generas más ingresos a más compras, ¿no? Más ventas a Amazon y, por lo tanto, más ingresos. También tenemos Smartfit, ¿no? Ya creo que muchos conocemos Smartfit, ¿no? Es una suscripción a nivel de gimnasio, ¿no? Ese ya es un ejemplo bien clásico, pero el modelo de suscripción existe, ¿no? En el gimnasio, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Tú puedes ir al gimnasio cuando quieras. Puedes ir tres veces al día, todos los días. Yo voy cuatro veces a la semana, trato de ir, ¿no? Para sacarle el jugo a este Smartfit, ¿no? Pero, este, hay gente que no. Y creo que eso es una de las ventajas que tiene Smartfit, ¿no? Puedes hacerlo cuando quieras. Ya más allá si vas en una hora que hay mucha gente, ¿no? Pero también tiene ingresos residuales, ¿no? Por mucha gente que estoy seguro que se emocionó en verano, hizo sus, ¿cómo se llama? Sus pronósticos de año nuevo, sus promesas de año nuevo, que voy a ir al gimnasio, pagaron en enero y nunca han ido, ¿no? Pero, igual, Smartfit sigue recibiendo sus ingresos. Esa es la clásica. Esa es una ventaja, al menos, para el lado de estos modelos de suscripción. No todos lo usan siempre. Siempre hay un grupito de personas que lo dejan utilizando. Y eso también lo tienen en cuenta a la hora de hacer sus estimaciones. Siempre hay un porcentaje de gente que se emociona, apaga la suscripción y no lo usa. Y tenemos, ¿quién conoce este de acá? Esto ya es más para las personas que han escuchado el mundo de las startups. ¿Quién conoce este lobo? ¿Quién ha escuchado este lobo? De esta empresa, de esta startup, en realidad. Que ya está llegando a nivel regional y es bastante conocida. Esta startup se llama Manzana Verde. Manzana Verde es un servicio de suscripción de comida saludable. Tú pagas determinada cantidad y te prometen 20 comidas al mes, ¿no? Que cumplen con tus requerimientos de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo quiero tener esta cantidad de calorías. Quiero recibir postre. Quiero, mi objetivo es ganar masa muscular. Mi objetivo es bajar de peso, ¿no? Y todos los días, o todos esos 20 días te van a enviar, ¿no? Te van a enviar tu comida. Eso vale la pena. Sobre todo para las personas que no tienen que estar gastando tiempo en crearse su propia comida. Porque ir a un restaurante, seamos honestos. Si vas a un menú, los menús no son la cosa más sana del mundo, ¿no? Cuando tenés puro arroz y papa, por ejemplo. Un poquito de carne. En cambio, Manzana Verde sí se preocupa de darte tu dosis correcta de proteína según tus necesidades, ¿no? Al menos ya cubres esa necesidad de comer saludable, ¿no? Y de una manera rápida y a tiempo. Porque siempre te lo envían antes de comer. ¿No? Este es un modelo de suscripción. Igual, puede que no la comas, sí la comas. Pero igual, ya pagaste y siempre te van a enviar esas comidas. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra empresa? ¿Algún otro modelo de negocio que han identificado que se parece a alguno de estos dos? Que quisieran comentar. ¿Están claros, muchachos? ¿Se entiende todo? ¿Listo? ¿Voy a asumir que sí? Perfecto. Ya veo sus likes. Excelente. Ahora vamos al siguiente. El modelo gratis, en teoría. ¿Evernote lo veo con más almacenar notas con el fin de organizar información o tiene más utilidades? Bueno, vamos a verlo, ¿no? A ver. Funcionalidades. Vamos a verlo. Permite crear notas de texto, audio, voz, imágenes, organizar notas por libretas y etiquetas, realizar búsquedas para acceder rápidamente a la información que has puesto en notas, puedes enviar esas notas por correo electrónico, puedes compartirlas por redes sociales. Voy a entrar al pricing, para que veamos qué cosas puede tener incluso la versión. Voy a, por ejemplo, voy a compartir esa parte ahora, para que veamos juntos un ejemplo de el Play Pass, ¿no? Creo que ese es de PlayStation, ¿sí he escuchado? A ver, un ratito voy a mostrarles, por ejemplo, vamos a ver el pricing de, miren, por ejemplo, tenemos la versión gratis, ¿no? Que puedes tener hasta, ahora subió, 50 notas, un cuaderno donde puedes almacenar 50 notas, conectarte a un dispositivo, o sea, o te conectas a tu laptop o te conectas a tu celular, no pueden estar en simultáneo. Puedes subir hasta 60 megas de archivos, una nota puede tener más de 25 megas, que creo que es suficiente, ¿no? Y acá vamos a ver más detalle, ¿no? Miren. En cambio, el personal que cuesta 15.90 mensual, si es que lo pagas mensual, y 11.90 al mes si es que pagas todo en un solo año. A ver, ¿qué más cosas hay, no? Y acá pueden ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la versión gratis tiene lo básico, 50 notas, la personal 150.000 notas, no sé cuándo vas a llegar a eso, ¿no? Libretas, ¿no? Cuadernos para almacenar dos notas, uno, acá dos mil para que lo puedas clasificar por categorías, tamaño máximo de las notas, no sé por qué, bueno, como puedes poner imagen, voz, también puede que pese un poquito más. Acá puedes subir más información, sincronizar con varios dispositivos, o sea, ya puedo tener sincronizado mi celular, mi tablet, y mi laptop con el mismo Evernote. ¿Qué más? Puedes crear tareas, asignarle tareas a otras personas, o algo parecido a lo que hace Gira o Trello. Tienes, puedes tener un calendario, crear eventos, conectar ese calendario con tu cuenta de Google Calendar, ¿no? Para que estén sincronizados, subir imágenes, búsqueda avanzada, ¿no? Incluso, bueno, dice Boolean, geográfica, por ejemplo, Boolean es, quiero buscar una nota que tenga esta palabra, pero también esta palabra, y no se encuentre esta otra. Algo así es, lógica booleana. Organización avanzada, notas offline, vamos a ver qué cosas distintas tiene, ¿no? Por ejemplo, búsqueda de AI, ¿no? O sea, tú le pones algo que te parezca lo que tiene su contenido, y no te lo busca por el nombre exacto, sino trata de ver el contexto, ¿no? También lo mismo en edición, integraciones, y acá, bueno, pueden, les voy a poner un ejemplo, les voy a pasar esto para que puedan ver las diferencias, ¿no? Me da un ejemplo claro de lo que es un plan freemium. Y vamos a volver a presentar otra cosa, vamos a presentar de nuevo. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora vamos al siguiente modelo, al gratis, ¿no? En este caso, bueno, de cara a nosotros, Facebook es gratis, Instagram es gratis, Google es gratis, LinkedIn es gratis, Antestweeter es gratis. ¿Cómo creen que ellos ganan plata? ¿Cómo creen que Facebook gana plata? ¿Cómo creen que Instagram gana plata? Ahí hago la pregunta, cualquiera puede responder. ¿O alguna vez alguien ha utilizado esto, pero del otro lado? ¿Cómo creen, muchachos? ¿Cómo creen que estas grandes empresas ganan plata si no nos cobran nada? A ver. Entonces, ¿cómo ganan plata en Facebook, no? En realidad, a través de otro actor, que son los anunciantes. Un anunciante puede ser una empresa. ¿Cuál es la ventaja que tiene Facebook? Tú vas a Facebook, le pones tu nombre, tu edad, tu ubicación. Bueno, sabe tu ubicación porque cada vez que posteas, le dices dónde estás literalmente. O más allá si lo publicas o no. Publicas dónde estás o no. Lo mismo con Instagram, ¿no? Puedes poner tus fotos, saben lo que miras, o sea, saben los tipos de post que miras, sabes si te gusta ver deportes, sabes si te gusta ver Fórmula 1, sabes si estás interesado en rutina de gimnasio, sabes si estás interesado en comida. Y como tienes información, sabes de tus gustos y preferencias. Entonces, ¿qué es lo que hace con esa información? Google, Facebook, Instagram. Bueno, voy a los anunciantes y les digo, mira, tú quieres publicitar tu marca, ¿no? Sí, ya mira, yo te doy acceso a todas estas personas y tú puedes filtrar a los que les gusten, lo que tú quieres que les guste, ¿no? Si yo soy un restaurante de comida arequipeña, entonces quiero personas que les guste la comida arequipeña, que vivan en Lima y tengan entre 15, no sé, entre 20 y 30 años. Y Facebook te saca todo eso, ¿no? Lo que llaman ahora, la aplicación se llama MetaVision, ¿no? Por Meta. Y te permite generar post específicamente a ese público. Esa es una irrupción, no solamente porque para nosotros es grande, sino tenemos la capacidad como anunciantes de poder localizar la publicidad. Antes, ¿cómo era? Tenías una pancarta gigantesca, lo veía a todo el mundo, así sea gente que no te interesaba que lo lea. O lo mismo en la publicidad en radio, en televisión, ¿no? Todo el mundo veía televisión, entonces la publicidad era cara porque iba a todo el mundo, pero no a todos les interesaba. Ahora, con estas nuevas plataformas, con estas redes sociales, tú puedes segmentar tu audiencia, ¿no? Ya tu audiencia no va a ser vacío, sino específicamente a quienes tú crees que podría gustarle tu producto y a ellos les ofreces la publicidad, ¿no? Para eso sirve tanto Facebook como Instagram. Los invito a los que tienen un emprendimiento que usen metalistas y puedan crear audiencias y puedan enviarles publicidad, ¿no? Por eso cada... Yo he visto que en Instagram cada tres o cuatro posts te aparece una publicidad. Hagan la prueba, ¿no? Hagan scroll y vas a ver que cada tres o cada cuatro les aparece una publicidad. Lo mismo con Google. Google tiene lo que es Google Ads, ¿no? Que te permite, en base a una palabra clave que tú pongas, que aparezca publicidad primero antes de los resultados originales. Lo mismo con X, ¿no? Con X también tienes la posibilidad de poner publicidad. Y con LinkedIn también. Las empresas también hacen publicidad en LinkedIn. Sobre todo las empresas que venden servicios a otras empresas, lo que llaman B2B. Una empresa que vende un CRN, una empresa que vende una solución para grandes empresas. Por lo general se publicita en LinkedIn. ¿Por qué? Porque ahí están justo los gerentes de las empresas, las personas que toman decisiones. ¿Qué más? Tenemos el modelo de Marketplace, ¿no? Tenemos uno de los más conocidos en Latinoamérica, es Mercado Libre. Tenemos Amazon, Linio, que es ahora el grupo Farabella. Pedido ya, para no poner rápido, puse pedido ya, ¿no? Pero igual aplica. ¿Qué es un Marketplace, muchachos? ¿Cómo definirá un Marketplace? Marketplace tiene de mercado. Pero, ¿cómo definirían el concepto de Marketplace? A ver, los escucho o los leo. Bueno, Marketplace es básicamente una aplicación, un servicio que permite unir a compradores y vendedores, ¿no? Mercado Libre, tú puedes comprar y vender de todo, ¿no? Eres un vendedor, quiero vender zapatillas de tenis, quiero vender recuerdos, no sé, del mundial, quiero vender bolsas, quiero vender un PlayStation, todo lo puedes encontrar ahí. Pero son distintos, no es una sola empresa que te vende todo eso, sino son distintos proveedores, ¿no? Y te asocian con gente que quiere comprarlos. ¿Y cómo ganan estos Marketplace? Probablemente con una comisión, ¿no? Ya, si el producto cuesta 100 soles, haces la transacción a través de la plataforma, entonces yo te cobro el 20%, el 15%. Amazon funciona igual. Amazon por dentro es, bueno, por fuera es un montón de proveedores de distintos tipos de cosas, ¿no? No es que Amazon produzca las computadoras que se venden, no es que Amazon produzca los libros, ¿no? Empezó inicialmente con libros, pero ellos no los producen. Tienen una librería que les genere estos libros, una empresa de tecnología que les hace esas ventas, ¿no? Amazon simplemente lo asocia y cobra una comisión por esa venta realizada, ¿no? La ventaja que te da Amazon Mercado Libre es que puedes hacer el pago desde ahí, lo cual lo hacen mucho más seguro. Lo mismo con Livio. Niños, si ves el grupo Farabera, hay cosas que son de mismo saga, hay cosas que son de distintos proveedores, de distintos pequeños negocios, ¿no? Que utilizan Niños como una plataforma para hacerse llegar a un público más grande, ¿no? Pero es un pequeño empresario que de repente haces flores personalizadas, no ramos de flores personalizadas. Ah, mira, si es que tú haces tu propia página web, tú vas a tener acceso un poquito chico porque no todos conocen tu página web, ¿no? Florería Pepito. Nadie lo conoce. No mucha gente va a entrar. Pero en cambio, si vas, te metes a una página como Livio y te registras ahí como vendedor, vas a tener acceso a todas las personas que ven Livio, que probablemente sean 10.000 diarios, qué sé yo. Pero es mucho más que lo que tú podrías generar en tráfico en tu página web como tienda Pepito, ¿no? Pero, obviamente, el costo es que vas a tener que pagarle un porcentaje de lo que ganas a esta plataforma que te está dando visibilidad, ¿no? Y una manera más rápida de recibir tu pago, ¿no? Que en este caso es a través por tarjeta o medios electrónicos. Lo mismo con pedido ya. Esta es una gran ventaja si se sabe aprovechar para los restaurantes. ¿No? ¿Por qué? Porque estás a la vista de todo el mundo. Todo el mundo tiene o pedido ya o tiene rápido. Y cuando quieren comer, empiezan a escrolear y buscar, ¿no? Obviamente, ya te cobra no solamente una comisión por la comida, sino también esa comisión suele variar si es que quieres estar primero en las búsquedas, ¿no? Es como una comisión variable. Si no me equivoco, Mercado Libre también funciona igual. ¿Sí? Así ganan, ¿no? No solamente cobrándote por recepción, sino facilitándote que más gente te vea, poniéndote en los primeros puestos o publicitándote un poquito más para que te compre, ¿no? Ya de repente no te cobra el 10%, sino te cobra el 25%, ¿no? Y es bastante útil para los restaurantes para hacerse conocido. Ahí mi recomendación es después tratar de salirte y tratar de tener tu propia página web, tu propia aplicación, ¿no? Para que te puedas saltar, digamos, esa comisión, ¿no? Obviamente, el pedido ya no se esfuerza para que pase eso, ¿no? La idea es que estén siempre. Vamos a seguir. Más modelos de negocio disruptivo, ¿no? La economía compartida o sharing economy. En este caso, tenemos Airbnb, ¿no? La posibilidad de que alguien pueda compartir un espacio de propiedad por un tiempo limitado, llámese un día, dos días, mi propiedad y otras personas que quieren también, ¿no? Disrupción, por supuesto, ¿no? Teníamos la opción de hoteles, que solamente un cuarto, porque tenemos cuartos, o si querías una propiedad, tenías que hacer alquileres por tres o seis meses, ¿no? Lo cual no te salía cuenta porque tú solamente ibas tres, cuatro días, por ejemplo. Lo mismo con Uber, ¿no? En vez de estar rentando un taxi, ¿no? Acá le estás pidiendo a alguien que tiene tiempo disponible, que te lleve de un lugar a otro y le vas a pagar en base a la distancia. WeWork. ¿Quién sabe qué es WeWork? Eso sí es más conocido, ¿ah? Es más, se dice que ahora está, bueno, está un poco complicado financieramente, ¿no? Pero el modelo es muy innovador. Cambió la forma de cómo se estructuran las oficinas hoy en día. WeWork es literal, tú puedes alquilar espacios de coworking en oficinas en cualquier lugar del mundo. Bueno, donde esté WeWork, ¿no? O sea, alquilas un espacio de alguien que le sobra una oficina, literal. ¿No? Y ganan obviamente por comisión. Las oficinas de WeWork, algunas son propias, otras son más de otras personas que, bueno, están alquilando estos edificios, ¿no? WeWork se ha optado de ponerle el toque bonito, el toque cool, ¿no? El toque coworking, ¿no? Para que sea chévere. Ahí tenemos freelancer.com, otras plataformas parecidas son Upwork, ¿no? Que en este caso te permiten alquilar mano de obra calificada para realizar proyectos, desarrollos, ¿no? Aquí básicamente es también un marketplace de freelancers, ¿no? Un freelancer es una persona que trabaja de manera independiente brindando servicios a otras personas y personas que quieren esos servicios, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un desarrollador que me haga una aplicación. Acá vas a freelancer y vas a encontrar personas que pueden cobrarte por hora o por proyecto, ¿no? Pero te dan un espacio de su tiempo. Obviamente acá freelancer gana por la comisión. Otro modelo de negocio disruptivo tenemos la experiencia premium, ¿no? Que más allá del producto en sí, lo que buscan es darle un servicio inigualable al cliente. Acá hay tres ejemplos. Starbucks creo que es el más conocido, ¿no? Obviamente no es que sea un café premium, ¿no? Pero el servicio sí es muy bueno, ¿no? Desde que entras, el olor. No se limitan solamente a venderte café, ¿no? Eso lo dicen, como dicen en cualquier clase de marketing, en Starbucks no te venden café, te venden la experiencia, ¿no? Bueno, ese es el valor agregado que te vende Starbucks, ¿no? La capacidad de que puedas tener, bueno, un lugar que huele rico, que con música relajante, huele rico a café, puedes quedarte, puedes estar todo el día con un solo vaso de café, te dan Wi-Fi, puedes chambear ahí, ¿no? Es toda una experiencia, ¿no? Y eso se preocupa, Starbucks. También tenemos Tesla, ¿no? También le da cierto ahí la exclusividad a tener estos carros que son, que funcionan a nivel de electricidad solamente, pero también el servicio es premium, ¿no? Va más allá de solo darte un carro, sino toda la experiencia desde antes hasta que sale, desde antes de comprarlo, pasando porque sale del concesionario hasta finalmente hacer su mantenimiento, ¿no? Todo es servicio al cliente. Lo mismo con Apple. No, Apple ya, bueno, todos lo conocemos, yo sé que es bonito, ya, pero si se dan cuenta, Apple no tiene ninguna tecnología que el resto no tenga, ¿no? Todos tienen cámaras buenas, todos tienen las mismas funcionalidades, incluso algunos celulares son más rápidos, más eficientes, más seguros, pero lo que tiene Apple es ese prestigio, ¿no? El prestigio, la sensación de calidad, ¿no? El diseño, la forma, ese aire premium, ¿no? Es lo que lo hace único y le saca gran diferencia al resto. Vamos a ver los negocios disruptivos. Tenemos lo que es la red de afiliados que no es tan conocido o no es tan, digamos, tan a la vista. Por ejemplo, Microsoft tiene su propio programa de afiliados, ¿no? Que le permite a la gente que le compra poder ganar comisiones si es que recomiendan y consiguen que otras personas compren sus productos, ¿no? Llámese la suite de Office, principalmente Office 365. También Dropbox. ¿Alguien sabe lo que es Dropbox? Dropbox. ¿Quién se acuerda que lo que es Dropbox? Dropbox es una plataforma que te permite, este... te permite almacenar en la nube, ¿no? Varios gigabytes de información. Te cobran, obviamente, si es que es más de cierto... más de cierta cantidad, ¿no? Pero te dicen, mira, si tú convences a alguien de que pueda adquirirme un plan premium de Dropbox, yo te doy más gigas. Ah, perfecto, ¿no? Eso le da un incentivo para que recomiende y se gana sus gigas y, en este caso, Dropbox tiene publicidad más barata. En vez de estar pagando en un ejecutivo de ventas, le paga solamente a las personas que lo llegaron a referenciar. Hay varios modelos que funcionan así. ¿Qué más? Y tenemos el último, ¿no? Que es On Demand. Y este también, Uber, también aplica acá porque... ¿Cuál es la ventaja de On Demand? Como mencionamos, en las tecnologías de computación en la nube, tienes la capacidad de rentar información a demanda o servicios, servidores a demanda. Te cobran literal por segundo, ¿no? Te cobran, pues, que 0.0002 dólares por segundo, por ejemplo, ¿no? Para utilizar un servidor básico en AWS. Obviamente, esos precios suben a medida que tenga más prestaciones, pero igual, el solo hecho de alquilarlo por segundo, por... por... no sé, por minutos, por... por... por días, por horas, ¿no? Es mucho más conveniente que comprar un servidor carísimo para utilizarlo por muy poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, solo lo tienes a demanda y si no lo quieres, lo apagas y hasta ya no pagas más. AWS, Amazon Web Services como Google Cloud, son ejemplos clarísimos. Y, bueno, Uber también, técnicamente, son demand porque igual, quiero, durante determinada distancia, ¿no? este servicio. Entonces, ya pues, te va a cobrar por distancia. si bien el precio lo sabes antes, ese precio ha sido calculado en base a distancia, demanda, etcétera, ¿no? AWS y Google Cloud también funcionan así, también en base a demanda y sobre todo en base a cantidad de tiempo. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algún otro ejemplo que quisieran saber? ¿Algo que no haya quedado claro? Háganmelo saber en los comentarios o levantando la mano. Los escucho, por favor, con total confianza, muchachos. Listo, entonces, estoy asumiendo que está claro. Vamos a continuar. Ajá, justo preguntas. A ver, ¿quién? Sí, Juan Daniel, escuchamos. Buenas tardes, profesor. Sí, quisiera saber si, por ejemplo, si estuviera creando una red social, eso sería un modelo de negocio gratis. ¿Podría ser? Depende en realidad cómo lo quieras plantear, ¿no? Pero la mayoría de las redes sociales funciona así. Es un modelo de negocio gratis para nosotros. Para nosotros, los que consumimos el contenido, los que ponemos los fondos, nuestras imágenes, todo, ¿no? Pero para el anunciante es un modelo de publicidad, ¿no? Por lo tanto, ellos son los que están pagando por poder brindar publicidad al público, ¿no? En este caso, a nosotros, a los consumidores. Obviamente, si creas tu red social, obviamente debes tener una sección que sea para anunciantes donde puedas cobrarles a ellos por darles acceso a emitir publicidad dentro de la plataforma, ¿no? Ahora, no necesariamente una red social puede ser solamente por modelo gratis. Tenemos el ejemplo de Tinder, no sé quién ha utilizado Tinder, pero Tinder es una red social que se utiliza para buscar pareja, ¿no? Para buscar pareja principalmente, pero Tinder no es un modelo gratis y es un modelo freemium para que vean, ¿no? ¿Premium por qué? Porque la versión gratis te permite realizar determinado número de match, entre otras cosas, ¿no? En cambio, el premium te permite ser más visible cuando hagas su aire así y empiezas a elegir, te permite ser más visible y te permite saber quién te ha visto, ¿no? Que es algo que a uno le gustaría saber, ¿no? Si es que a alguien le ha gustado, ¿no? ¿No? Tinder funciona se encuentran a las dos personas o les dan acceso a hablar entre ellos solamente si a uno le gustó al otro y sucesivamente. En cambio, en premium, tú tienes la opción de saber, oye, esta persona te puso like, si tú le pones like van a hacer un match y van a poder conversar. En la versión gratis no sabes eso, ¿no? Esa función adicional es lo que lo hace freemium, ¿no? Por lo tanto, ahí cobran, ¿no? Ahí cobran para tener acceso a eso o para tener acceso a más match, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Depende mucho de cómo lo quieras estructurar. Imagínate que tú haces todo Facebook, si quieres, puedes hacerlo freemium, ¿no? Que de repente, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En tu red social a ver Facebook a ti solo puedes publicar texto, pero si quieres publicar videos, ah, bueno, paga. También lo puedes hacer así. Ya otra cosa distinta es si tu público lo acepta, ¿no? Porque ya tienes a estos monstruos que ya te están acaparando el mercado. No sé si respondí tu pregunta, Daniel. ¿No? Listo. Voy a asumir que sí. Ahora sí, vamos a al siguiente concepto, lo que es la innovación abierta. ¿No? ¿Cómo uno puede generar innovaciones disruptivas o modelo de negocio disruptiva? Siempre lo he dicho, una de las claves para generar innovación, generar valor, algo que ayuda bastante es que no lo veas tú solo, sino que te amplíes, que trates de recopilar ideas de todo tipo de personas. Por eso es importante que en algunas empresas estén grupos multidisciplinarios, ¿no? Está la gente de finanzas, está la gente de recursos humanos, de legal, de tecnología, de diseño, todos están juntos para poder plantear ideas o una pregunta. No, de hecho, el design thinking trata de hacer eso, ¿no? Trata de brindar, este, a la hora de encontrar ese problema, digamos, busquemos soluciones, ¿no? Ideas, ¿no? Trata de juntar a la mayor gente de distinto tipo posible, perro, pericote y gato, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda a generar más ideas. La innovación abierta va un poco más allá, no solo la gente de tu empresa, sino trata de buscar otras empresas, otros actores dentro del ecosistema que te puedan ayudar a formular nuevas ideas. Como dice acá, comenta que las empresas utilizan el conocimiento que existe fuera de sus fronteras, ¿no? Y así promueven las relaciones, por ejemplo, empresas con universidades, con centros tecnológicos y otros recursos que puedan aportar más conocimiento. Inicialmente uno tiene una cantidad pequeña que es, bueno, depende, ¿no? Una cantidad estándar, aunque suelen ser dentro de la propia empresa, pero si unes a una universidad, si unes a otra empresa, a veces competidores, incluso, también es posible, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pueden salir más ideas, de aquí pueden salir conceptos, más soluciones y por lo tanto más posibilidad de ser productivos, ¿no? Para salir al mercado. Mientras más ideas hayan, mayor probabilidad de encontrar una solución más adecuada a la necesidad del consumidor. Algunas de las ventajas que tiene la innovación abierta, ¿no? Es la velocidad de respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener más ideas, vas a tener más acceso a más información, ¿no? Por lo tanto, vas a poder producir más rápido y enviar al mercado más rápido. Ahorro de recursos también, ¿no? Porque ya no tienes que estar, no sé, por ejemplo, contratando gente a otros lados, ¿no? En cambio, si solamente se alían, la otra empresa paga ese otro conocimiento y viceversa. También estás pagando el conocimiento del otro, pero finalmente es un ahorro de recursos. También diversificación y amplitud del talento. ¿No? Puede que tú seas una empresa de cemento, por ejemplo, ¿no? Claro, tú tienes especialista en cemento y bueno, quieres salir con una universidad, bueno, te vas a aliar con gente que sabe de distintos temas, ¿no? Y eso va a permitir generar muchas más ideas para una problemática. Dicen que es bueno siempre ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y justo la innovación abierta trata de eso, ¿no? Buscar otras perspectivas para que puedas solucionar problemas. También, bueno, puede ser el tema de responsabilidad social, ¿no? Vas a ver gente que sí tiene ese tipo de responsabilidad, ¿no? Para que esto, esas cosas que hagas cumplan con el ambiente, con las premisas del ambiente, sobre todo. Remunitación de liderazgo, porque vas a poder liderar equipos de muchas más personas, de personas de distintos perfiles, de distintos tipos de personalidad, ¿no? Distintas empresas, más diversidad creativa y obviamente esto surge en nuevas oportunidades, ¿no? Y acá tenemos dos casos de innovación abierta en el Perú. Ustedes saben cómo surgió Plin, ¿no? Que es la competencia de Yappen. ¿No? En este caso Plin, ¿no? A diferencia de Yappen que solamente lo han hecho los del grupo BSP, grupo Kereicorp, Plin es la unión de Interbank, Scotia Bank y BBVA y creo que algunas cajas con poco a poco para poder hacer una plataforma que permita la transferencia de dinero a través del celular entre distintos bancos. Ya no es necesario que tengas una cuenta BSP, porque con Yappen, si bien dices tienes tu cuenta Yappen, en realidad en el fondo es una cuenta BSP. Plin permite que no dependas de una cuenta BSP para los que son haters del BSP, por ejemplo, ¿no? Y puedan tener su cuenta en Interbank, en BBVA y sin algún tipo de comisión. De hecho, Plin empezó antes que Yappen, solo que no fue tan publicitado. Y acá tenemos otro ejemplo no tan conocido. Esta es la mezcladora que es un hub de innovación, que es básicamente la alianza entre la Universidad de Tecnología, la UTEC, con distintas empresas en el rubro de construcción, ¿no? Cementos Pacamayo, Ciderperú, entre otras, ¿no? Se unen para poder identificar iniciativas que puedan contribuir a una mejor calidad de las construcciones y una mejora en las necesidades de sus distintos clientes, ya sean distribuidores, ferreterías, autoconstructores, gente que quiere construir su casa, ¿no? Básicamente es un grupo interdisciplinario de tanto empresas de la academia, de la universidad, como con personas que trabajan en construcción en distintas áreas, ¿no? Para poder generar soluciones de impacto. Hasta acá, muchachos, no sé si ha quedado claro el concepto de innovación abierta, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Está todo claro? Bueno, acá a partir de este momento quedó abierta preguntas o algún caso que quisieran que repasemos, pero básicamente en esta clase hemos aprendido básicamente qué distintos modelos de negocio existen que son prácticamente disruptivos, ¿no? Que han cambiado la forma de cómo nosotros vemos los mercados, cómo compramos cosas, cómo adquirimos servicios, ¿no? Y cómo podemos llegar a eso a través de aumentar la probabilidad de llegar a alguna tecnología, a un modelo de negocio disruptivo, a través de la innovación abierta. Perdón. Hasta acá, muchachos, en la clase de hoy, así que si tienen alguna pregunta o consulta, los escucho. Listo, parece que no hay preguntas, así que, bueno, si no hay más consultas, entonces, nada, doy el pase ahí para que puedan continuar con la... Hay otras actividades, creo que tienen que seguir. Listo, ingeniero, gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Chicos, ustedes también, ya pero ya no hay más actividades. Agradecerle nuevamente al ingeniero por acompañarnos, con él nos estamos reencontrando el día lunes, chicos. Gracias por acompañarnos en este feriado. Así que, conmigo ya no hay más por hacer. Les voy a presentar los cursos, con el ingeniero ya eso es todo. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos el día lunes. Gracias. 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 Gracias.